La última, la última vez que no la bolsa. ¿Qué siento? Pues tristeza, alegría, un poquito de todo. Pero bueno, es lo que toca y lo que necesito. Bueno, que me voy a jugar, yo llevo partido de fútbol. Yo no recuerdo a Adrián sin asociarlo al fútbol, digamos. Él cuando lo conozco ya jugaba fútbol. Estaba loco por jugar, iba siempre buscando cosas redondas porque su madre le escondía las pelotas, porque estaba toda la casa, todas las paredes llenas de pelotazos, manchadas. Lo recuerdo toda la vida con un balón, con un objeto, con un alimento. Todavía recuerdo cuando le quitaba a mis muñecas la cabeza y jugaba fútbol con ellas. Ahí ya fue la rehostia, no había una muñeca sana en ningún lado. Sí que es verdad que le gustaba el fútbol, pero le gustaba jugarlo, no le gustaba verlo. La media hora del patio nos comíamos un bocadillo corriendo sobre todo él para empezar a darle patadas al balón. Y había veces que casi ni almorzaba para aprovechar esa media hora. Lo recuerdo siempre asociado a Adrián, el futbolista. Pues con los seis años. En seis años empezó él a interesarse por el fútbol. Recuerdo que Mireia empezó a hacer gimnasia rítmica y todas decían, mamá, yo quiero fútbol, mira como mi hermana va a la gimnasia rítmica y yo quiero ir al fútbol. Pero claro, daba la casualidad que en aquella época, con seis años, no te cogían en ninguna escuela. Hice algunas indagaciones y tal para intentar a ver si en el Sedaví o Alfafar, pero me ponían la excusa de que era muy pequeño. Y un día leyendo así el periódico, vi Escuela de Fútbol Cracks a partir de cuatro años. Y un día me acerqué, le dije, tengo un niño de esta edad que no hace nada más que insistir en que quiere jugar al fútbol, pero no me lo coge ni en ningún lado. Y me dijeron, pues tráetelo mañana y que pruebe. Y digo, si no, no, no hace falta que pruebe, está deseando jugar al fútbol. Y dice, bueno, tú tráetelo mañana y lo echaremos ahí al campo y a ver cómo se defiende. Pues hasta los 32 años casi. Fuimos Juanjo y yo con él, nos enseñaron un poquito la escuela, nos enseñaron todo aquello. Ahí empezó, con mucha ilusión y con muchas ganas de jugar al fútbol. Cada vez que salía del colegio se iba pitando porque su padre lo recogía y se iban a llevarlo a entrenar. Me acuerdo, me acuerdo de verlo muchas veces, que se cambiaba, iba con la equipación. Me acuerdo, era una equipación blanca y salía hasta con las botas de fútbol casi puestas para irse corriendo a entrenar. Yo las tapas me las pasaba en cracks. O sea, mientras él estaba entrenando, yo jugaba por allí, me hacía amigo de todo el mundo. Y empezó con los pre-Benjamines, con los más pequeñitos de seis años. Y empezó con un entrenador que se llamaba Bossio. Su primer entrenador fue Bossio, jugador del Valencia. Pero con Bossio estuvo dos días. Tuve dos días porque el chiquillo tenía un desparpajo para jugar. Comparado con lo que los compañeros en aquel momento se notaba. Además, como no le gustaba que le hicieran goles, siempre jugaba de defensa. Robaba el balón en defensa y se corría todo el campo para intentar marcar gol. Sí que es verdad que era un chiquito muy espabilado. Y sí que se diferenciaba con respecto a los otros. Y lo pasaron a un grado mayor, digamos a un año mayor. Y el segundo entrenador que tuvo en aquella época fue Waldo. Waldo, otro exjugador del Valencia, delantero, que le dijo, tú, hacerme caso a mí y llegarás lejos. Por aquella época que hace mucho tiempo ya, vinieron con cinco añitos un grupo de buenos futbolistas. Y se hizo un grupo muy majo. Y entre ellos Adrián ya empezaba a destacar que cuando ves a los pequeños, él de por sí ya le llamaba el jugar detrás como defensa. Y a partir de ahí empezamos a montar el grupo que pasaron varios años aquí en Crash. Yo conozco a Adrián cuando era un pequeñitos. Cuando empezamos a jugar fútbol en Crash con cuatro o cinco años. Y bueno, Adrián siempre lo recuerdo como una persona muy entregada, que siempre tiraba todo lo que tenía, que intentaba ayudar siempre. Dentro del campo era igual, porque no se dejaba nada, se tiraba de segada de todas formas. Metía la cabeza en cualquier lado. Fueron muchos años jugando juntos. Y como podéis ver, aquí tengo varias reliquias de la época. Otro gran entrenador que tenía Crash era Belardo, portero del Valencia también. Y los sábados era el que organizaba los partidos para los niños y tal. Y fue a pitar el partido que jugaba Adrián contra otro equipo. Y le dijo, tú de delantero. Y nada más empezar el partido, vi corriendo a Waldo, que bajaba por las escaleras al campo. Se fue, cogió a Adrián, que prácticamente parecía que lo iba a sacar del campo. Se lo llevó y lo puso de defensa central. Y dijo, tú aquí, siempre aquí. Y marcó gol. Y corriendo volvió a bajar Waldo, se fue a Belardo, el portero del Valencia. Y dijo, diciéndole, ¿tardo a cuenta como el chiquito este tiene que jugar ahí? Y desde ese día, Adrián ha sido siempre defensa central. La época de Crash, la verdad es que fue muy bonita. Pero en todos los sentidos. Fue muy bonita con sus compañeros del fútbol. Fue muy bonita con incluso la unión que teníamos todos los padres. Pues íbamos, la verdad, a muchos campeonatos. Ahí es donde jugó el campeonato del Cotif. Esta foto recuerdo yo que es en el Cotif, que me dijeron si quería ser la banderada para llevar el cartel de los cracks. Y allí me plantaron el chándal e iba yo con el cartel de los cracks en el campeonato. Lo que más me acuerdo, que eran tan, tan, tan buenos, que siempre teníamos que llevar una libreta para apuntar los goles que marcaban. Porque más de 10 siempre eran. Ya te digo, era un equipo muy bien formado por parte de la escuela y que se han llevado muchos títulos ellos. Otro entrenador que tuvo después fue Rubén. Pues Rubén lo cogió ya en la etapa ya de federado. Y ese año, me acuerdo yo que el primer partido de liga fue Valencia-cracks. En casa del Valencia. Todos los padres decían, guau, nos van a meter una goma de 5, 6 o 7 goles seguro. Porque es el Valencia. Y no sé lo que pasó, que cuando pitó el final al árbitro, el marcador marcaba 1-3 a favor de cracks. Es el año que mejor recuerdo de este equipo con Adri. Como te digo, era el alma mater del equipo. El que se apoyaba con el míster y el que empujaba siempre que no llegabas. Y bueno, esta liga la ganamos al Valencia. Ganamos el Valencia y nosotros todos los partidos. En el partido de liga ganamos 1-3. Y en el de vuelta, pues perdimos 3-4 y fuimos campeones por un gol. Y bueno, Adri la bordo, claro. Y bueno, un recuerdo muy bonito de aquella época. Varios torneos. A Suecia, creo que fue uno. También aquí en España, Vitoria. Muchos recuerdos de Moncófán. La anécdota es que a partir de esos torneos, que fuimos a Castellón, pues nos surgió la idea de hacer campus. Porque íbamos a jugar a Castellón, hicimos ahí un poco de pasar la tarde. Y a partir de ahí, oye, pues por qué no aprovechamos el torneo y se quedan a dormir. Y iniciamos un poquito el tema de hacer campus con pernoctación, aprovechando el torneo. Que luego fue un principio de lo que luego serían los campus ya un poco más oficiales. Yo recuerdo que él, algunos fines de semana, se iba a casa de, no sé qué jugador, de Jukic. A lo mejor se iban el fin de semana unos cuantos niños a casa de Jukic. Y venía encantadísimo contándote mil anécdotas. A partir de ahí, Adrián pasó ya infantil. Y fue un año, la verdad, muy bonito. Porque el primer año jugamos la final del torneo Juego Limpio en el campo del Levante. Y el segundo jugamos la Liga Autonómica. Que el primer partido nos fuimos a jugar a Elche. Y la verdad que Adrián hizo un partidazo aquel día. Hizo un partidazo de espanto. Y cuando acabó el partido, el padre del portero viene y me dice, Jujo, te están buscando. Digo, ¿a mí? Dice, sí, aquel señor de allí. Dice, ¿usted es el padre del número cuatro? Digo, sí. Dice, soy ojeador de Villarreal. Vengo a decirte que durante este año lo vamos a seguir. Posiblemente la temporada que viene jugará en Villarreal. Sus palabras. Yo recuerdo muchísimo que cuando terminaban los partidos, tanto los entrenadores de su propio equipo y de los equipos contrarios, otros padres. Yo recuerdo que iban a felicitar muchas veces a Juanjo y a Fina porque Adri destacaba. Y lo hacía bastante bien. Me estaba acordando de la primera vez que te vi en Cracks. Me volvía con mi padre en el coche y decía, este chaval, que juega de defensa, adivina todos los pases. Digo, es que acierta todo. Digo, yo no sé lo que hace que en cuanto voy a fijar a alguien para pasarla, me la quita. Pues en unos campeonatos o no sé qué, el Real Madrid, un ojeador del Real Madrid, se fijó en Adrián. Y fue a la escuela de Cracks a por él. En aquella época, como los derechos de formación ya los tenía el Valencia, los del Valencia fueron a Cracks a decirle, ojo, que a este niño se lo quiere llevar el Madrid. Y entonces el Valencia fue cuando decidió de llevárselo a la escuela del Valencia. Nos llamaron el lunes, precisamente a Sergio Cuesta y a Adrián, a los padres de ellos, nos llamaron a oficina. Y nos dijeron, el Valencia quiere que vuestros hijos entren un día a la semana en la ciudad deportiva. En el Real Madrid fue la primera vez que fuimos al Valencia a entrenar, como un flan que íbamos, pero convencidos de que no íbamos a ser uno más, de que íbamos para quedarnos. Y la verdad es que así fue. Allí lo escogió de entrenador Edric Cuchar, ex jugador también del Valencia. Y Adrián, desde abril hasta final de temporada, que fue en junio, entrenaba los martes con el Valencia y el resto de días con Cracks. Cuando acabó la liga, se lo llevaron a todos los torneos que se fue el Valencia, se lo llevaron. Estuvieron jugando en Murcia, en Zaragoza, se fueron a Galicia también, un campeonato internacional en Galicia. Adrián, encantadísimo. Él siempre ha sido del Valencia. O sea, su equipo favorito ha sido el Valencia. Entonces, cuando lo llamaron de ese club, fue súper emocionante. Ya no sabía si se iba a quedar o si iba a quedar en el Valencia, pero solamente tener la oportunidad de ir a entrenar con el equipo de fútbol, con el que él siempre había soñado jugar. Estar en el Valencia, vestir la camiseta y esa equipación, para él fue, yo creo que, una de las cosas más importantes, a nivel profesional y personal. Y empezó la nueva temporada y fue a entrenar ya con el Valencia. Pero el último torneo, Adrián se quiso despedir de sus compañeros de Cracks. Fue a acabar el partido, se abrazó con su entrenador y vino corriendo a donde estábamos nosotros en las gradas y nos dijo, papá, a mí me da mucha pena irme de Cracks. Y le dijimos, Adrián, tú tienes la palabra, haz lo que quieras, tú mandas. Dice, ¿entonces me puedo quedar? Y le dije yo, sí. Si es lo que tú quieres, sí. Y se fue corriendo a su entrenador, se abrazó, le dijo primero que se quedaba y vi como lo cogían entre los dos y le hacían un ovillo. Pero ahí quedaba que tenía que ir al Valencia a decir que se quedaba en Cracks. Y fue allí y Pepe Cramón lo cogió, que entonces estaba de director de la Escuela del Valencia, y le dijo, mira Adrián, vamos a hacer una cosa, a ver qué te parece. Te parece bien firmar por el Valencia y el Valencia te cede a Cracks para que juegues este año en el cadete autonómico de ellos y así al año siguiente vuelves aquí a Valencia y esa experiencia que has cogido en Cracks la pones aquí también. Y Adrián dijo, perfecto, sacó la ficha, Adrián la firmó y dijo, pues nada, ¿cuándo empieza el Cracks a entrenar? Dice, tal fecha. Dice, pues mira, aquí empezamos una semana antes. Vienes aquí, te pones en forma esa semana y después te vas a entrenar y a jugar con el Cracks. Empezó a entrenar con el Valencia esa semana anterior y el último día que le dije, digo, despídete porque vas a quedarte ya en Cracks, salían todos y Adrián no salía. Y cuando salió me dijo, papá, me quedo. La habían convencido y se quedó allí. A Adri la Fuente lo conocí la primera vez que entré a los actuarios de Mestalla en el Valencia. Estaba allí sin taico y un tío muy serio. Y con cara de pocos amigos, así lo conocí. Conocí a Adrián en las categorías inferiores del Valencia, una etapa muy bonita para todos. Y bueno, el recuerdo que tengo de Adri es la de un buen compañero, un buen jugador, un buen capitán y sobre todo un tío ya con alma de líder desde muy jovencito. Pues a Adri lo conozco en la Ciudad Deportiva del Valencia. A mí el Valencia me ficha cuando Adri es su último año de juvenil de División de Honor. A mí me dicen de Adri que los jefes de la Ciudad Deportiva de que hay un chaval que de primera seguro que no lo vas a coger. Pero bueno, dice tú después de un mes de pretemporada ya me dirás porque ya verás el jefe de la Ciudad Deportiva, José Jiménez, que creo que fue el que fichó a Adri también para el Valencia. Total, que estuvimos en la pretemporada y jugaban todos, pero llegó el primer partido de liga y siempre me echan cara de que lo estuve calentando 45 minutos y no salió. Siempre cuenta una anécdota en la que uno de los primeros partidos que jugó le costó mucho ganarse y salir porque físicamente no ha tenido un cuerpo a lo mejor que ha destacado por encima del resto y siempre ha tenido como que demostrar un poco más a nivel táctico, a nivel técnico, despuntar, digamos, de otra manera. Y siempre lo cuenta que le costó mucho hacerse hueco en el equipo hasta que al final, oye, pues se ganó su sitio. Entonces él durante toda esa pretemporada va haciendo puntos sin dárselo cuenta. Cuando llegas a un equipo, y yo era nuevo también en el Valencia, pues hay gente que por jerarquía parece que esté por delante. Pero bueno, él en pretemporada pues era como el tercer central o el cuarto central. Y él va sumando puntitos, va sumando puntitos y cuando da la oportunidad entra, que es enseguida, en la jornada dos o en la jornada tres, yo no me acuerdo, él lo sabrá mejor. Y a partir de ahí yo no le regalaba nada a nadie, pero es que él se lo ganaba. Él siempre ha sido un chaval que entrenando ha sido ejemplar en el aspecto de, ya no solo de actitud, sino de ser puntual, se cuidaba, llegaba a tiempo. Un muy buen compañero de los que en ese momento eran rivales también. Esa serie de características de él hace que, por mi forma de entender el deporte o la competición, pues cuadren mucho. Entonces por eso jugaba siempre, o sea, no porque yo me enamorara de él o no es que es tu hijo que dice mucho deportivo. Después con el paso de los tiempos, pues evidentemente, estando peor o mejor físicamente, era de mi confianza y ha jugado siempre. Pero en el Valencia se lo ganó él, no fue que yo cambiara. Pero bueno, siempre queda el detalle que al principio le costó conmigo, no mucho. Fue una época muy buena también, donde él destacó bastante. Por un año que tuvo muy bueno, fue seleccionado para la selección española. Y la verdad es que la experiencia fue muy bonita para él. Y como es normal, su padre, su abuelo y yo, nos fuimos allí a pasar el día con él y a disfrutar ese momento. Porque al final, tanto sus padres como Mireia, y yo incluida, intentábamos no perdernos ni un partido. Oye, no le tocara jugar. Nosotros nos montábamos al coche y nos íbamos con él. A ver, pues yo la verdad que tengo que reconocer que soy fan del fútbol, no, pero que a mí me gusta mucho el fútbol por mi hermano. Porque desde pequeña íbamos a verlo y yo me he papado muchísimos partidos los fines de semana. Me he dejado incluso la voz animándolo. Era la primera que estaba ahí apoyándolo siempre a muerte. En mi familia, a todo el mundo nos gusta el fútbol y todos lo hemos apoyado siempre muchísimo. Sobre todo mi abuelo. Yo recuerdo a mi abuelo todos los fines de semana era el primero que estaba ahí para verlo jugar. Como mi padre ha vivido el fútbol de siempre y le gusta tanto, sí que es verdad que nos ha seguido y le ha seguido al chiquillo a cualquier sitio. En el Valencia estuvo cinco años, dos de cadetes y tres de juveniles. Fueron años muy bonitos, a excepción del último, donde tuvo, creo yo, la peor lesión de toda su carrera deportiva. Pues bueno, una de las peores experiencias que hemos vivido, creo que todos, de su familia y de su círculo más cercano, es aquel día fatídico en el que tuvo el accidente jugando contra el Levante. La experiencia que yo tuve fue muy mala. Fue muy mala porque, hombre, yo iba a todos los partidos. Y dio la casualidad que ese día no fui al partido. Pero me quedó como un remordimiento de que algo iba a pasar. Hombre, que si me acuerdo, vamos, es para acordarte. El accidente es de los más serios que he tenido yo en mi carrera como entrenador, llevo unos cuantos años ya. Y fue una jugada muy normal, porque fue un saque de portería del equipo contrario. El balón llegó pasando medio campo y el jugador de Levante, que era un alemán, se llamaba Pascal, iba viendo el balón y retrocediendo hacia atrás. Y Adrián iba viendo el balón y yendo hacia adelante. Y en el momento que el balón descendía, saltaron los dos. Pascal intentó rematar el balón hacia atrás y Adrián despejara hacia adelante. El balón se queda muerto y en la parte de arriba, os lo puedo nombrar ahora, pero es como un chasquido, como si se rompiera una madera. Ese ruido que hace, ¡clacs! Se oyó en todo el campo. La gente se quedó calladísima. Yo me di la vuelta porque me acojoné. Yo la casualidad que en aquel momento estaba el representante de Adrián conmigo, y yo de espalda le preguntaba, ¿se mueve? Y él me iba respondiendo lo que estaba viendo, ¿no? Entró la ambulancia, se paró el partido, si era lo de menos, seguimos jugando, pues porque en esos momentos se sigue jugando. Y se fue al hospital y tenía una fractura en el cráneo. No me acuerdo ni cómo quedamos en el partido. Yo no estaba ese día en el campo, que bueno, creo que menos mal, y me llamó mi madre de repente y me dijo, Adrián ha tenido un golpe en la cabeza, no te preocupes, está bien. Claro, yo cuando a mi madre le noté la voz así un poco temblorosa, le dije, mamá, vámonos al hospital. Me enteré por Laura Guivancos, que vino y me dijo, tía, qué fuerte lo que le ha pasado a tu hermano, ¿no? Y yo, claro, me quedé un poco en eso porque estaba trabajando y ahí es como me enteré. Y enseguida llaman a mis padres, fuimos a verlo al hospital y, claro, me impresionó muchísimo verlo con el collarín, la cara morada, con la cabeza vendada. Tengo la imagen clavada en la mente, como si hubiese sido ayer. Estaba ahí tumbado en una camilla y me acuerdo que lo agarré muy, muy, muy fuerte de la mano y no le dije nada, solamente lo cogí de la mano para que me notase y para que supiera que estaba ahí. Simplemente fue él el que me quiso tranquilizar a mí y no al revés. Lo vi muy mal, lo vi todo ensangrentado, no lo podíamos tocar. Mamá, no me toques, me decía, mamá, no me toques. Y cogido de la mano me decía, no te preocupes, que esto tenía que pasar. Yo me acuerdo de hablando con él en el hospital y decir que, no te preocupes, míster, que cuando me den el alta jugar. Me acuerdo que lo ingresaron en el 9 de octubre y vino a verlo su representante, el jefe de los representantes que él tenía y le dijo cómo fue la cosa y le dijo, pero el balón me lo llevé yo, le dijo Adrián a su representante. Además, él hasta se le ponía contento y todo porque decía que estaba en las primeras páginas con Ronaldo. Mamá, le he salido en el periódico, debajo de Ronaldo, en la página principal. Ronaldo, Vicentín y Adrián. Y eso él lo puso, se puso así de grande. Portada de un diario deportivo y dos hojas interiores. Pero claro, luego vino la recuperación y ahí yo creo, aunque nunca me lo ha dicho, creo que ha sido una de las peores etapas en las que él se ha sentido a nivel personal y a nivel profesional. La recuperación fue muy, muy dura. Estuvo toda una vuelta sin poder jugar porque reapareció al partido siguiente de la segunda vuelta contra el Levante, que ya solo quedaba un partido de liga. Bueno, ahí fue cuando no continuó en el Valencia, no le renovaron, digamos, no lo subieron al equipo al B. Y yo creo que a él hubo un impas en el que él también se dio cuenta de que era el momento de centrarse en los estudios, intentar aprovechar al máximo, pero sin dejar de lado, por supuesto, el fútbol. Yo creo que para Adrián el fútbol siempre ha sido ese espacio en el que ha disfrutado, en el que se ha liberado de todo, en el que ha vivido. Y eso, vamos, jamás, jamás me he planteado el querer quitárselo o el querer apartarlo de ese mundo, porque al final ha sido y será siempre futbolista. Pues cuando terminó la etapa del Valencia, que fue a los 18 años, el mismo entrenador que tenía en el Valencia se fue como entrenador al Puzol. Le gustaba tanto y tenía tanta confianza en Adrián que se lo llevó. Le llamó al presidente del Puzol y le dijo, Te voy a mandar a un chaval que conforme entre por la puerta le pones la ficha delante y que te la firme. Y después de un par de meses hablamos. Fueron palabras textuales de Fernando al presidente del Puzol. Y así pasó. Y volvimos a reencontrarnos después de estar un año en el Valencia de juveniles de División de Honor, que es donde nos conocemos, una temporada del Apsus por en medio, en que él está en un club y yo en otro, y ya viene a Puzol a la tercera división. La primera vez que vi a Adri fue el primer año que él estuvo aquí y lo conocí o prácticamente me junté a él porque éramos de los más jóvenes de la plantilla. Yo llevaba prácticamente un año o dos en el primer equipo, él llegó, entonces era como, este tiene que ser de mi círculo. Yo realmente cuando el Apo jugó por primera vez en Puzol, yo pues tendría como 14 años o así, 13. Para mí era como ver a mis ídolos. Realmente lo digo así porque es como lo siento. Yo de pequeño siempre he ido a ver el Puzol y claro, ver el primer equipo, lo veía jugar en tercera y para nosotros era guau. A Adri, o a la FU, lo empecé a ver en la Ciudad Deportiva de Valencia cuando él estaba en juveniles. Lo veía él entrenar y había escuchado sobre todo hablar de él y de su entrenador. Luego a partir de ahí coincidimos en el Puzol. Estuvimos jugando el primer año, luego ya los caminos un poquito se devolvieron a separar. Estamos tres, yo creo que dos o tres temporadas en tercera. Yo me vuelvo al Valencia y él se empieza a ir a muchos clubes de Buñol, Torre Levante. A Adrián lo conocí en el Torre Levante, en una pretemporada, que yo era amateur de primer año y él creo que era un poco veteranillo porque ya llevaba dos o tres años en amateur. Y coincidió que dos o tres días después nos juntamos a estudiar el TAFAD en Sagunto. Compartí curso, dos años de TAFAD con él y a la vez dos años en el Torre. Y yo me acuerdo que en ese impas en el que él pasó al Torre Levante, yo pasé un año estudiando fuera. Fue un poco duro, nunca nos habíamos separado. Estuvimos un año a distancia y bueno, por suerte, pues tuvo algunos entrenadores que le ayudaron bastante en este proceso. Si alguna vez quería ir a verme o a pasar el fin de semana, pedía permisos y se lo concedían. El Torre Levante empezó en preferente ya porque tenía más enfocado el tema ya con los estudios y necesitaba tiempo. No recuerdo bien si el primero o el segundo hicimos el playoff, no pudimos subir porque perdimos contra el Alqueríes y el tercero hicieron un equipazo, ese sí hicimos el playoff y ascendimos en Burjasot y desparrame. Fue una fiesta ahí de puta madre. El último año en el Torre fue muy bueno porque había mucho veterano. Bueno, la Fuesca era un veterano, no, porque tiene pinta de veterano, pero no, porque es bien joven. Pero sí, sí, fueron años muy buenos. Automáticamente, como él estaba ya tan centrado en sus estudios y jugar el tercero requería máximo tiempo para entrenar, entonces él decidió irse al Buñol, dos años más que estuvo en el Buñol, jugando también en preferente. El primer año lo pasamos muy mal porque querían hacer un equipo de gente muy joven y en esa categoría hace falta un poquito de equilibrio, meter tanto juventud como veteranía. Al año siguiente cambiaron a entrenador, hizo un equipo más compensado, quedaron campeones de liga, jugaron la promoción. Y cuando subió a tercera división, exactamente lo mismo, como requería muchísimos más días de entrenamiento y más horas, se fue al Puzol. Le había llamado Fernando, que para él es su entrenador favorito de todo lo que ha tenido y gran amigo, y quería que se fueran a Puzol. Que iban a hacer un proyecto y que contaban con él para ese proyecto. El Chus Tournament fue un proyecto que empezamos aquí, aprovechamos el eslogan que tenía el Valencia, entonces en ese tirón, porque nos venía muy bien la idea que queríamos hacer de volver a juntar o gente del pueblo, gente de cerca, conocidos o gente que aquí había estado de fuera y había dejado muy buenas sensaciones. Y el ejemplo perfecto era Adri. Pues vuelvo a llamar a la FU, porque aquí había un proyecto que ya no era solo jugar a fútbol, en preferente era una categoría menos, sino que era volver a resucitar a un club que estaba muerto en el aspecto económico y en el aspecto deportivo había estado a punto de bajar, en la última jornada se había salvado. Yo creo que se dan cuenta de que hay una oportunidad de poder intentar cambiar lo que es el rumbo del club, entonces a partir de aquí Fernando lo que hace es ponerse en contacto con toda esa gente con la que es muy cercana a él, gente del pueblo, gente de aquí, que no jugamos por dinero, que jugamos porque realmente nos gusta, por hacer un grupo guay. Fue muy fácil, porque fue llamarle Fernan, fue llamarle yo y decirle, oye, que este año nos hemos enfrentado juntos, que ha sido una gran alegría ir a verte, Buño, que vengas tú, que siempre nos abrazamos tras partidos, vamos a volver a jugar. Y de hecho, de ese equipo que hicimos, una de las piezas clave que dio un punch grande a volver a tener todo esto, fue él. Total, que Adri se viene y como aquí económicamente estábamos muertos, pues se viene como entrenador y jugador. Y conforme van pasando los años, era entrenador, capitán, jugador y empieza coordinador de la escuela. Y los últimos años que yo mandaba aquí, porque estuvimos cuatro años así, los últimos 12 años seremos entrenador y jugador, Adri ha estado hasta de director de la escuela. Es la etapa donde más ha crecido, creo, a nivel deportivo sobre todo, porque han habido experiencias que nunca había tenido, nunca había dirigido un club a nivel deportivo, creo que nunca había tenido ese contacto un poco más serio como profesional y sobre todo como entrenador, que al final tienes que lidiar con padres, tienes que lidiar a un grupo de niños para los que tienes que ser un referente al final. Y luego a través de su experiencia, enseñar a esos niños, que eran unos renacuajos, y creo que lo ha hecho francamente bien. Ayudó muchísimo al club, bajo mi punto de vista. Entonces empieza así, empieza simplemente, Adrián, no va a ser un equipo muy fuerte, pero a poco que lo hagamos las cosas bien, lo vamos a tirar para arriba. Yo conozco a Lafu el primer año que él viene a Puzora preferente, que yo también volvía, nos juntábamos otra vez con Fernan. Ese primer año fue espectacular porque el equipo que teníamos era bastante desastre. Cuando empiezas, realmente te das cuenta de que se empieza a crear un grupo muy chulo, aunque también es cierto que empezamos muy mal, porque ese año yo lo recuerdo y estuvimos como tres o cuatro meses sin ganar, que decíamos, vamos a bajar. Claro, es que el nivel era muy bajo, entonces él era un tío de máximo nivel en la categoría, en preferente, incluso de una categoría más. Entonces ayudó a formar a jugadores conmigo en el campo, pues él era el encargado. Y a partir de ahí, pues la historia de Amor fue para arriba. Poco a poco, entre alguno que conocía a él, otro que conocía a Carlitos, otro que conocía a yo, pues empezamos a hacer un grupo de amigos del Chunstor Nem, que cada vez competía mejor y que sin darnos cuenta o dándonos cuenta muy conscientemente, nos lo pasábamos muy bien, seguía sin haber dinero, pero el equipo empezaba a ganar. Me llamó para que viniese aquí a Puzol. Vente a Puzol, que aquí es una familia, que es de puta madre y tal. Y yo, pues por curro y tal, no lo veía. Y volvía otra vez, vente que vas a conocer al míster y de puta madre y tal. Y al final le dije, pues mira, me la juego y voy y que echa lo que Dios quiera. Y ya te digo, no me arrepiento. Le doy las gracias siempre. Más allá de lo deportivo, yo creo que lo que se empieza a crear este año es el grupo, la afección, porque la gente empieza a venir otra vez al campo, el tema de las redes sociales, Chunstor Nem, empieza a coger mucha fuerza. Entonces yo creo que se crea algo muy guay, porque esto yo creo que no se ve todos los días en un vestuario y ese año yo creo que avivó un poquito la llama del fútbol y de vestuario en toda la gente que estuvo ahí. Entonces yo creo que fue el inicio y fue algo muy bonito. Todo el Chunstor Nem embarcaba, ya no a los jugadores, sino a la gente fuera entrenadora y un poco el resurgir de la escuela. Y eso nos costó prácticamente dos, tres años. Y ya fue muy condicionado a que el primer equipo iba bien, los entrenadores eran los que jugaban, llamaban a los papás, los niños querían salir, salían a la foto, los papás... Bueno, total, que empezamos a llenar el campo. Todo eso va en aumento y terminas haciendo la promoción. Pero es que el premio ya no es de que un año antes aquí no venía ni el Tato a vernos, sino que aquí metemos a casi, no sé si, ya venían 1.500 personas, es que no lo sé. Entonces ese fue el Chunstor Nem, fue desde el infierno de un club hasta al hacerlo campeón y el tener una foto que espero que la tenga guardada también en grande, él levantando la copa en el medio del campo de campeones de liga. Y bueno, y después es que hemos estado, quitando el primer año que no nos dio, los cinco años luchando por intentar promocionar o ser campeones. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha hecho Adri, porque al final nos hemos quedado, creo que cuatro jugadores, seis años aquí. Vine al Puzol, que era una familia prácticamente, y realmente estaba como cohibido, porque eran todos tan amigos entre ellos, yo flipaba un poco y me costó, me costó la verdad. Además, no jugaba mucho, porque estaba Adrián Torralba, su mejor compañero. Tuvimos una complicidad muy buena de pareja de centrales y luego también, pues fuera del campo, y ya dentro del campo, bueno, era un espectáculo, ya nos mirábamos y sabíamos que el partido se iba a poner complicado, la fumación con la cabeza así, tal, y bueno, yo qué sé, que al final nos hemos llevado ahí dentro del campo muy, muy, muy bien. Y luego, pues bueno, lo que se habla del dúo, la dupla, los centrales, él es mi Marchena, me decía Marchena y Barán, que ninguno de los dos corre como Marchena y Barán, pero bueno, éramos Marchena y Barán, y súper guay. Bueno, el dúo, el dúo de centrales, con permiso de Adrián Torralba, porque a Adrián le gusta mucho jugar con él, yo lo sé, y ha costado, ha costado, porque yo iba un poco a mi bola, Adrián me llevaba por el buen camino, y yo creo que era una relación un poco de amor-odio, creo que a partir de la segunda temporada, que ya me quedé, empezó nuestra relación, empezamos a tener más confianza y ya nos entendemos muy bien, porque tapamos los defectos del otro, yo creo que nos complementamos súper bien, porque además hemos estado mano a mano él y yo prácticamente, han venido algún que otro central, pero al final hemos terminado jugando siempre él y yo, entonces, completas cuatro, ¿y qué temporadas? El mejor momento, como equipo a nivel personal mío, y supongo que al de Adri también, yo destacaría la temporada del playoff, que aunque no subimos, ese año nos salía todo, y éramos un equipo que con cuatro amigos, porque el fútbol se hizo así, a base de Adri, Fernan y 3 o 4 más, traer a gente conocida, y la temporada nos salía todo, y finalmente campeones de liga, el playoff no pudimos subir, pero al final el partido aquí en casa, que no sé cuántas personas vinieron a vernos, y celebrar eso con la gente que más quiere del fútbol, porque realmente nos hemos juntado los que más nos queremos, creo que es el mejor momento para mí, personalmente el mejor. Pues aún recuerdo el día que estábamos en Puzol, que ganaron la liga, que le dieron la copa a mi hermano, y le llevé a Martina, se puso súper emocionado, y la metió dentro de la copa, que era así pequeñita la nena, y él estaba súper emocionado, de que la habíamos llevado a su sobrina a verla. Recuerdo una anécdota, un partido fue en Benicarlo, iba muy bien, pero empezó a complicarse en ciertas acciones de juego, que tanto él fallaba, fallaba yo, nos pasaban todos los balones, nos marcaron gol por culpa nuestra, ese partido para recordar, de hecho todos los compañeros siempre nos lo recuerdan, fue un poquito la caída de la dupla, Es una anécdota, es un poco así normal, pero para mí mola, sería, destacaría en San Pedro, saqué una falta, y la Aful la remató de cabeza y la metió, y pues nada, lo celebramos juntos, y siempre se recuerda, la falta que me la pusiste tú, y rematé yo de cabeza, y un partido en particular, que yo creo que es contra el Huracán, y es una carrera, que no hemos visto a la Aful correr más veloz en la vida, que le pega un hachazo, a un jugador, que se nos iba a todos en velocidad, y la Aful sale detrás de él, corriendo como un loco, y le pega un hachazo, una hostia, pero espectacular. Hay un momento en el que, por circunstancias, no está David Ross, se lesiona tal y cual, y Fernan me dice, tú de central, yo no había jugado nunca de central, pero yo estaba tranquilo, porque estaba Aful, partidazo, ya no fue el feeling que había entre Lillo, de decir, hemos entrenado un cuarto de la Junto, por así decirlo, durante esta semana, o sea, hemos hecho dos entrenes, estamos jugando un partido, fue el feeling de terminar el partido, o sea, la sensación de terminar el partido, cuando nos estaban metiendo goles todos los partidos, le miramos a la cara, y nos dimos un abrazo de complicidad, y decir, yo qué mejor que contigo, ¿sabes? Brutal, aún tengo la foto, y la guardo con un montón de cariño. De Adrián me voy a quedar, creo, con lo apretador que era, porque yo creo que al final, ha sido compi, nos gusta mucho hacer bromas, llegaba el día de los inocentes, y siempre hacíamos alguna en el vestuario, les quitábamos las botas a los jugadores, el primero en apretar a Paco Gallarri, en los calentamientos, yo creo que también era el primero en apretar a Miquel, entrenador de porteros, que se cabreaba mucho. Mira, tengo que decir que Adrián era un tío súper correcto, en el vestuario, sus cosas, pero empezó a soltar cuerda, dio todo lo que había al lado, y al final... No lo ves venir, porque al principio, si no te conoces mucho, pues guarda distancias, pero ya poco a poco, pues va a chincharle a uno, para que ese chinchea al que toca, pero nunca se lleva las broncas, y de Fernan, por ejemplo, siempre que hacen alguna tontería y a él le está metido, nunca lo ve. Poco cabrón, a la hora de punchar, siempre está con el cuchillito, en los entrenamientos, aunque vaya serio, y quiera que todo el mundo va, siempre está con el cuchillito, para pincharle a alguien, para sacarle una sonrisita, y luego ha ayudado mucho, por ejemplo, dentro del vestuario, ayudaba bastante a los juveniles que venían, que eso también, siendo él el veterano, porque al final, aunque éramos jovencitos cuando empezamos, él era como el veterano del equipo, porque era una referencia para todos, era un capitán. Ha sido capitán del equipo, ha estado dirigiendo al grupo, y bueno, al final se ha ganado su hueco, en el equipo de Puzol, toda la gente, tanto en la grada, como en el terreno de campo, lo respetan muchísimo, y sobre todo los que estamos en la grada, que nos enorgullece muchísimo, verlo, verlo con el brazalete de capitán, y sobre todo, esta última etapa, que ha sido súper, súper bonita. Para nosotros es un líder, nos transmite las ganas de trabajar, de seguir currando. Es un líder, y puede estar de buen rol y tal, pero cuando se pone las botas o en la faena, es de los más serios, te pone firme. También es muy correcto, y eso hace falta, de que de vez en cuando, alguno dé un golpe, y diga, eh, hasta aquí, y toca ponerse un poquito serio, dar una palmadita a alguien, o apretar, y él para eso sirve. Para mí es un ejemplo Adrián, porque tiene mucho temple, sabe hablar con los árbitros, sabe hablar con los compañeros, nos conoce muy bien. Ese es un chaval, que es capaz de reñir con los compañeros, por defender al entrenador. Se implica totalmente, con el cuerpo técnico, y es el apoyo del míster, siempre, en el equipo. La voz del entrador, dentro del campo, porque siempre, lo que ha dicho el entrador, lo ha hecho poner en práctica, dentro del campo. Ha habido épocas de, enfados entre los dos, miles, pero porque él, dentro del campo, no era un simple jugador, aparte de que pudiera ser el capitán, él tenía que hacer muchas funciones, dentro del campo, entonces ha gastado mucha energía, intentando defender un poquito más a compañeros, y al club, y la idea que tengo yo, porque él al final es un reflejo, de lo que yo quiero en el campo, es mi capitán. De jovencito, sin ser capitán, también lo hacía. Y mira que aquí vino joven, y tenía gente, con mucho nivel, y con veteranía en tercera, pero él es un tío, que habla, que manda. Y realmente, te das cuenta, de lo importante que es, como persona, como figura, dentro de un vestuario, una persona como Adri, si no lo han dicho, te lo digo yo, siempre ha sido un veterano, entonces ya solo por su saber estar, su forma de llevar al vestuario, junto con Fernan, que yo creo que se entendía muy bien, yo creo que Adri, ya no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal, nos ha aportado mucho, a cada uno de los que hemos compartido, yo diría vestuario con él. Ya aparte de la bondad del compañerismo, la entrega, que lo lleva de serie, un aspecto diferencial junto a otros, esa inteligencia para jugar. Junto con ser competitivo, que para jugar a nivel alto, hay que ser competitivo. Adri es, que sus características las sabe, cuáles son sus límites, y cuáles son sus puntos fuertes, entonces eres inteligente, porque los aplica en el campo. Siendo un jugador, que no físicamente, no es un portento, no es un central muy alto, es para mí el mejor central con el que he jugado, por lo inteligente que es, siempre estaba bien colocado, se anticipaba siempre a todas. Estaba siempre en el sitio, era más lento, pero siempre estaba en el sitio, no sabíamos cómo lo hacía. Como él siempre dice, no le ha hecho falta nunca correr, porque siempre ha sabido estar colocado donde tocaba. Ve la jugada antes que se produzca. Creo que va por delante de lo que va a pasar, y luego el tío tiene mucha templanza, tiene clase, no sé, tiene temperamento, sabe medir. Era de los pocos jugadores que, con esa edad, con siete o ocho añitos, cuando entraba hacía ruido. Se ha volcado 100% en el fútbol, o sea, no recuerdo yo a mi hermano, de joven, salir porque tenía un cumpleaños, porque al día siguiente tenía fútbol y tenía que descansar. Ha sido muy serio, ha sido siempre muy serio en el fútbol, le ha gustado mucho cumplir con su entrenador, cumplir con el equipo. Cuando ya terminó la última etapa, cuando él dijo que se quería dejar el fútbol, y me lo dijo, no me lo creía, porque, bueno, siempre había estado pensando de, bueno, ya este, pues será mi último año, este que viene ya mi última temporada, pero parecía que nunca llegaba. Pero sí que es verdad que este año pasado, cuando me dijo, no, no, de verdad que este ya es el último, fue un poco shock. Pues no me creía el día que mi hermano me dijo que se iba a dejar el fútbol, porque toda la vida dedicado a ello. Y creo que ha sido de una manera súper bonita, me acuerdo que fuimos todos al último partido que él jugó en casa, en Puzol, fue muy, muy emotivo, salí todo el mundo a aplaudirle, él creo que se emocionó muchísimo. ¡Gracias! Obviamente da lástima, porque al final es su partido, ha hecho una carrera futbolística tremenda, y yo creo que la gente en Puzol concretamente lo quería mucho. Ya digo, tanto padres, niños, le tenían mucho aprecio. Fue triste, pero yo creo que fue emotivo también por el último día del último partido. Aunque no conseguimos el objetivo, yo creo que hacerle eso en el campo, con toda su familia, sus amigos, y prácticamente todo el campo, yo creo que fue súper bonito. Sé que el fútbol para él siempre va a ser muy importante en su vida, forma parte de él, y muchos de los valores que él ha aprendido durante toda su trayectoria se traducen en sus amigos, en su familia, en este caso conmigo, y creo que es espectacular la persona en la que se ha convertido, y en parte, todo esto se lo tenemos que agradecer a toda su trayectoria, y a todo lo que él ha vivido, y al aprendizaje que ha tenido. ¿Qué ha sido el fútbol para Adrián? Pues yo pienso que ha sido lo más beneficioso que le ha podido pasar. Ha generado amigos, educación, todo un conjunto de cosas que lo han hecho mejor persona. Y que nos quiten lo bailado, porque al fin y al cabo hemos pasado muchos años juntos, hemos pasado muchos años con ilusión, y ha sido una etapa de su vida muy feliz. Ha sido muy, muy, muy bonito verlo jugar, sobre todo estos últimos años, en los que él físicamente, anímicamente, se ha encontrado muy, muy bien. Y ahí es donde él ha dejado el listón bien alto, se ha considerado que ha estado en su casa, a Fernando se lo ha llevado como un gran amigo, y uno de los mejores entrenadores que ha tenido en toda su trayectoria. Al final de estos años lo que él ha sacado es una nueva familia, una nueva familia futbolística, como él llama. Bueno, Adri, me hubiese gustado despedirme contigo a la vez, y bueno, creo que has dado hasta demasiado ya, así que te puedes ir con la cabeza muy alta, orgulloso, enhorabuena por todo lo que has conseguido, y para un chico de Puzol que ha estado toda la vida aquí, muchísimas gracias por todo lo que has dado. Han pasado cientos de chavales y bueno, eres uno de los que dejó huella aquí, y aquí siempre recordamos a los buenos futbolistas y sobre todo buenas personas. Al final lo que te llevas son las amistades, los caminos que recorres con la gente, y contigo la verdad es que me llevo un gran amigo, un compañero de estuario de 10, un capitán. Fue un placer jugar contigo, compartir tantos momentos y tan buenos junto a ti. Un placer haber compartido el historio con vos, haber defendido los colores de Puzol, sabes que te quiere mucha, mucha, mucha gente y todo eso te lo ganaste vos. Lafu, mi eterno capitán, mi director, decirte que eres una de las personas más bonitas que me ha dado al fútbol. Ha sido un placer que seas mi compañero, mi capitán, y un gran amigo durante tanto tiempo. Ha sido un gran amigo dentro y fuera del campo. Ha sido un placer enorme compartir tantos minutos contigo fuera y dentro del campo. Encantado de compartir contigo momentos dentro y sobre todo fuera del campo. Es un fenómeno y que sabes que aquí con un mensajito y un par de miradas estamos en contacto. Me dice que para mí ha sido un ejemplo y un orgullo coincidirlos contigo en los terrenos de juego. Ha sido un placer compartir contigo tus últimos años de futbolista. Fue un placer compartir muchos partidos contigo, muchas risas contigo. Ha sido un placer haber compartido estos años contigo tanto en el equipo como entrenando a Nenes que eres un ejemplo. Siempre serás mi capitán. Si hoy en día soy como soy es gracias en parte a esos tres años que hemos compartido en vestuario y en los que tú formabas parte y sobre todo liderando al equipo. Para mí ha sido un amigo, ha sido un ejemplo a seguir. Yo diría más que como un hermano mayor porque me has ayudado tanto a nivel personal como a nivel deportivo y yo también estoy muy orgulloso de haber aportado un granito de arena a tu carrera futbolística y como persona. ¿Qué significa Adri en mi vida? Pues uno de los que va a estar siempre. Es muy difícil que tenga un jugador tan fiel a las ideas que tiene uno. Adri es familia y es un amigo. Siempre está ahí para lo bueno para lo malo para las dudas para los consejos. Un tío solidario sincero ha comprometido con sus compañeros con el equipo con sus objetivos. En definitiva la FU era el capitán dentro del campo y un capitán fuera también un líder. Ha sido el culpable de que haya pasado aquí por cinco años los mejores del fútbol. Yo creo que esto va a quedar para siempre. La FU para mí nos hemos entendido muy bien dentro del campo y yo creo que fuera es un tío de puta madre. Que yo como pareja espero haber estado a la altura de las circunstancias, que haya sentido todo el cariño, todo el calor y que hemos estado ahí siempre y bueno, pues que estoy súper orgullosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.